Querido director, el streaming oficial, quiero saber cómo están los preparativos, lo que va emitiendo en este momento, aunque sea en un picture en picture aquí abajo, lo que va a ser un hecho histórico, ahí está, ahí va llegando toda la comitiva, está llegando absolutamente cada uno de los funcionarios, podemos ir apreciando lo que se viene ahora en instantes nada más, vas a tener toda la transmisión en la pantalla de Canal 9 Litoral a continuación, hasta que termine, desde que empiece, hasta que finalice todo lo que es este evento. ¿Por qué? Porque es histórico, ahí lo vemos al intendente Val, creo que está el doctor Carbonell, Carubia por lo que estoy viendo, integrante del Superior Tribunal de Justicia, está llegando en breve el gobernador, ahí está llegando el gobernador, bueno, las autoridades municipales, autoridades legislativas, de todo lo que está pasando, comienza el acto, señores, se quedan en la transmisión ahora en la pantalla de Canal 9 Litoral, hecho histórico, juicios que van a ser integrados por ustedes. Gracias, hasta mañana. ...de un padrón de ciudadanos entrerrianos a 5.000 posibles jurados que desempeñarán sus funciones al ser convocados en lo que resta del año y en el año 2021, porque así lo permite la ley 10.746, aprobada por unanimidad en la legislatura entrerriana y promulgada en noviembre del año pasado. En las charlas sostenidas con la comunidad a partir del debate y sanción de esta ley, estas cuestiones han sido planteadas desde diferentes miradas con un punto en común, el interés y la necesidad de la mirada ciudadana en las sentencias judiciales. Ser jurado es una carga pública, una gran responsabilidad que implica deberes específicos, estar atentos a lo que transcurre en el juicio y lo que plantean las partes. Se trata de nada más y nada menos que de la incorporación de la participación ciudadana en la justicia penal. Hoy es un día histórico, porque se concretará un paso más hacia la implementación del juicio por jurados en la provincia como derecho de la ciudadanía. Se encuentran presentes para presenciar el sorteo el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Eduardo Bordet, la señora vicegobernadora de la provincia, licenciada María Laura Estrata, el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Martín Carbonell, el señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Ángel Giano, el señor presidente municipal de Paraná, contador Adán Humberto Bal, la señora ministra de Gobierno y Justicia, doctora Rosario Romero, el señor senador nacional.